La Cueva de Stalbístata La luz mística ilumina la cueva Stalbística, ha sido no única de su belleza. Es una de las grutas más bonitas Mesata de Brística, ubicada a dos kilómetros al sureste del Cuevo de Carchepo. No se sabe si su nombre que significa la escalera se debe al perfil escondenado de la cueva o la escalera puesta entre la vertical. Al seguir bajando por los escalones de piedra, te encontrarás en la primera sala. Por el agujero que nos lejos encima de nosotros, penetra un rayo de luz. La manera en la cual el respanduelo ilumina el espacio, formado de una aureola de luz enorme, crea una sensación mágica. De un lugar específico, si miras hacia la entrada de arriba, se ven 12 ojos enormes, sobrenatulares de luz solar, que te dan la sensación de estar observando una mirada fija. Como si hubieras bajado, en la madriguera te encontrarás otro mundo, en el País de las Maravillas. Casi puedes sentir la presencia de un espíritu antiguo. Estas grietas de las rocas haciendo musgos y henos, por más adentro que vayas, intensa se pone en la oscuridad. Por aquí y por allá, las paredes chorrean agua y se une un pequeño liso lecho y forman posas. Las alas son gigantescas y en todas partes y en todas direcciones suben senderos empinados. Lo que encanta es más hechicero que la luz, es húmedo, la humedad está penetrando por todas partes, sale y esconde en las paredes. Probablemente su ayuda se ha cumplido, las formas maravillosas de las rocas que se parecen a los gargolas, algunas de las rocas de las que han nacido obtenido un color de teja. Por todos lados estás rodeado de imágenes de piedra pelicular y monstruosas. Las aguas subterráneas han tallado durante miles de años estas formas raras que atraen sus sombras oscuras y te inspiran miedo a la vez. Te recorren escalofríos, te grillas y giras de nuevo hacia la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!